¡Hola! El día de hoy vengo muy, muy emocionada a traerles un video de una nueva cajita que me estuvieron haciendo llegar mis amigos de Mia Beauty Box. Y bueno, realmente estoy muy, muy emocionada porque, como ustedes saben, estos videos son nuestros favoritos en el canal y sobre todo, cuando son cajitas nuevas, me da así como que mucha emoción, así como que siento que estoy en Navidad y te digo ¡Ya, por favor, Santa Claus, ven a mí! Les voy a estar platicando hasta el final lo que es las especificaciones de esta cajita, ¿ok? Bueno, el paquetito se ve de esta manera. Como ya siempre se los he dicho en las cajitas que abro mes con mes, me interesa más el contenido de adentro de la cajita. Yo sé que a muchas sí les interesa así como que el exterior, de que sea una cajita bonita. Sin embargo, yo siempre les he dicho que yo prefiero así como que algo súper sencillo, pero que lo de adentro sea lo que está muy padre. Y vean esta cajita. Está súper linda, me encanta que sea así de cartón, súper sencilla, con su etiqueta Mia Beauty Box. Vamos a ver qué nos incluye. Se ve de esta manera. Déjenme, tengo cuidado, porque ya ven que siempre tiro las cosas. Ahí se ve. Ok. Y vemos que incluye lo que es un panfletito con su logo Mia Beauty Box. Su logo está súper bonito, muy colorido. Y viene una tarjetita de agradecimiento que dice Hola Eileen, gracias por colaborar con nosotras. Espero todo sea de tu agrado. Te dejo un código de descuento para tus seguidoras. Y bueno, aquí abajito les voy a estar dejando este código por si quieren utilizarlo. Y dice, no olvides compartirnos una foto de tu cajita en Instagram con el hashtag Mia Beauty Box. Obviamente me ponen en su red social que es www.miabeautybox.com Y gracias por el apoyo. Muchas gracias al contrario a Mia Beauty Box por esta oportunidad de colaborar juntos. Y bueno, ya quiero ver qué incluye nuestra cajita. Lo primero que incluye. Veo que es un rimel de la marca de Coverbeer. Me encanta que me incluyan rimels. Ustedes ya lo saben, porque ya me conocen, que me encanta utilizar rimels. Tengo muchísimos para estar probando. Y bueno, realmente son muy pocos los rimels que yo digo, los amo. Pero porque mis pestañas son difíciles. Obviamente si tú tienes unas pestañas de princesa, de esas súper bonitas, envidiables, pues obviamente cualquier rimel te va a caer. Pero bueno, este rimel veo que nos promete unas pestañas más suaves. Y sobre todo se ve el cepillito bastante amigable, porque se ve de esos gruesos. Y me gusta mucho cuando son los cepillos gruesos, porque dan más volumen. También nos promete que nos va a dar más resistencia a lo que son las pestañas. Y que también nos va a permitir separar más las pestañas. Esto con el fin de que se vean más. El siguiente producto es de la marca de Elf. Y... ¡Oh, mi Dios! No. Esto es épico. En verdad, si vieron mi video anterior, les voy a colocar ese pedacito épico. Ahorita tengo tres cajas para abrir. Y espero en una de ellas vengo el lápiz para cejas. O sea, mis amigos de Beauty Box, antes de hacer mis necesidades, ya me las estaban cumpliendo. Creo que estoy enamorada. Y es un cepillo para cejas. Bueno, un cepillo no, un lápiz para cejas de la marca de Elf. La marca de Elf me encanta. Y lo que son lápices para cejas, me encantan. Como siempre lo he dicho, Elf es económica, es muy buena. Y sobre todo, no testan animales. Vamos a abrir esta. Pero en verdad, yo necesitaba. O sea, en verdad, necesitaba con urgencia este producto. Por ahí quedó la tapa. Y vean esto. ¡Ay, no, 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 no! Ok, después de varios trazos. Ok, es muy delgado. Y al parecer le tengo que estar haciendo con varios... Con varias veces, pero sin embargo, creo que me va a permitir hacer buenos trazos en la ceja. Ya les voy a estar contando. Esta versión de lápiz no la conozco. Y el siguiente producto es unas pestañas. Me encanta que me incluyan pestañas. Yo les prometo que en verdad, yo creo que en toda mi vida he comprado dos veces pestañas postizas. Y todas las demás son las que me han regalado en las cajitas o las que he adquirido. La marca Ardell es muy buena y sobre todo en los lápices para ceja también. Tengo una fijación con los lápices para ceja, pero es que no tengo ceja. Y es muy, muy buena. De hecho, me gusta muchísimo esa marca. Yo la compré en Sally Beauty y ya hace tiempo que no la adquiero porque ahorita estoy utilizando el de NYX y el de Benefit. Realmente porque es el lápiz que tengo. Pero la marca Ardell es muy buena y bueno, estas pestañas me agradan porque no se ven exageradas. Ni tampoco se ven así como otras de que, no sé, hay unas que son como que a la mitad y esas no me gustan. No lo sé, como yo no tengo casi pestañas, pues no me gustan. El siguiente producto es de la marca de Smashbox y veo que es un labial. Esta marca, Smashbox, es muy buena. Lo que fue en base, fíjense que no me gustó tanto, pero en labiales sí me gusta. Vean, oh mi Dios. Está súper bonito, vean. El color. Definitivamente me hizo caso mis necesidades. ¿Saben qué? Digo me hizo caso porque el día que me propusieron colaborar juntos, obviamente me estuvieron mandando un cuestionario de los tonos que yo prefiero, los tipos de productos que a mí me gustan. Y por supuesto yo les puse los tonos que a mí me gustan de labiales porque a mí los tonos muy claritos o aperlados no me gustan. Pero este color me encanta, me fascina. Y bueno, el siguiente producto que veo es de la marca Garnier. Y bueno, este veo que es un... siempre se me olvida el nombre. Es un... de esos que te pones para hidratar el rostro, ya sea antes o después del maquillaje. Y es de la marca Garnier. Yo no sabía que manejara este producto Garnier. Y sobre todo de este tamaño. Es bastante práctico para viajes, oigan. Y dice que utilizan una fórmula vegana. Esto es interesante. Pero bueno, déjenme... me lo pongo. Huele muy rico. Y en verdad este tamaño es súper práctico para viajes. Me encanta. Veo que el envase viene en inglés. Así que no sé si esta versión ya la sacaron aquí en México. Porque yo no recuerdo haberla visto. Ojalá que sí. Veo que es... Oh, mi Dios. Veo que es una paleta de sombras de la marca de Tarte. Esto me emociona muchísimo. Ya que de Tarte no he probado las sombras. He probado los rubores, el bronzer, el rimel. Pero lo que son sombras no las he probado. Y vean que me quie es el estuche. Estoy enamorada. O como diría una amiga, estoy impactada. Estoy en shock total. Oh, mi Dios. Me encanta. Me fascina. Tengo que hacer swatch en este instante. Oh, mi Dios. Oh, 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 oh. Vean que hermosura. No sé si la cámara se esté tragando todo el color. Pero están divinas. Están preciosas. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Ok, si se fijan, fueron dos productos de alta gama. Y los demás ya fueron de marcas un poco más económicas. Sin embargo, debo decir que esta cajita me sorprendió demasiado. No sabía qué esperar. Obviamente, había leído de ella. Sé de qué se trata. Sin embargo, a mí, como yo siempre les he dicho, yo no me gusta ver fotos, no me gusta ver videos. Y he visto que esta cajita está colaborando ya con varias chicas, pero no había querido ver como que ellas que les mandaban. Y he visto así videos de otros youtubers. Porque como que a mí me gusta sorprenderme. Realmente es algo que yo disfruto mucho. Y no al estar comparando de, ay, a esta youtuber le mandaron esto o a esta persona. Sino como que a mí me gustan mucho las primeras impresiones para mí. Y prefiero quedarme con eso. Si los productos me gustaron o no me gustaron tanto, yo prefiero quedarme con eso. Porque pues es lo que, al fin de cuentas, lo que yo tengo. Y pues yo creo que hay que estar agradecidos con cada cosa. Y ahora sí, ya acabando de ver todos los productos que incluye, les platico. Ellos cuentan con lo que son sus redes sociales. Los pueden encontrar en Instagram. Y además tienen una tienda online. En esta tienda online vienen las diferentes cajitas que ellos manejan, que son dos. La primera opción que nos presenta esta tienda son de 5 a 7 productos. Y uno de ellos es de alta gama. Esta cajita tiene un costo de $430 pesos. Y la siguiente cajita es 5 productos. Y los 5 son de alta gama. Y tiene un costo de $899 pesos. También cuentan con envíos internacionales. Y esto está súper padre. Porque hay muchas cajitas de suscripción mexicana que nos gustan mucho. Y yo he visto en los videos que me comentan otras chicas de otros países. Así como que, ay, está bien padre esa cajita. Pero no sabes si envían para tal país. Y es así como que, no, la verdad no. Porque están bastante limitadas. Y yo siento como que estas cajitas nos dan mucho la oportunidad de probar así como que muy variado. Desde productos económicos, de buenísimas marcas. Hasta marcas ya obviamente un poco más de lujo. Que podemos decir, ay, bueno, si me gustan o no me gustan tanto. A mí me gusta cuando estas cajas te incluyen en tamaño mini. Obviamente es buenísimo cuando te incluyen en tamaño así grande, ¿no? En tamaño real. Porque es así como que dices, ay, valió la pena, ¿no? Totalmente la compré a esta cajita. Sin embargo, obviamente también me gusta cuando te incluyen en mini. Porque hay productos que puedes probar y que dices, realmente sí me gusta y le voy a sacar provecho. O no me gustó tanto y ya, o sea, lo utilizo, se acaba y ya nunca más vuelvo a ver ese producto. Y mis amigos están sorteando ahorita. Ya quedan pocos días para adquirir esta cajita. Pero si te animas a adquirirla, también les voy a estar dejando aquí un código de descuento que pueden utilizar. Esto es nada más a beneficio de ustedes. A mí no me pagan nada ni me regalan nada. Pero si se animan a comprarla, también van a estar participando en una rifa de la paleta de Pizza Palette. Esta pizza, les iba a decir, esta paleta a mí me encanta. Yo hace poco intenté comprarla, pero lo que fue la página, por ser de Estados Unidos, como que no me aceptó mi método de pago. Y ya como que me harté, me desanimé. Pero esta paleta está hermosa. Les voy a estar dejando aquí una imagen. Y es hermosísima. Muchísimas youtubers ya hicieron reseña. Porque se ve buenísima. Y la temática de pizza, sinceramente me encanta. Así como que diga, tengo hambre y se me antoja demasiado esa pizza. Pero bueno, también si adquieres esta cajita en este mes, ya los últimos días que queda, vas a estar participando para esta rifa. Si tú te animas a comprar esta cajita, después de hacer tu pago, te tienes que dirigir al área donde dice mensaje. Ahí en ese recuadro tendrás que poner tu número de pedido, además de colocar lo que es tu tono de piel y el tipo de piel también que tienes. Les voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información. Les voy a volver a dejar los precios, el link por supuesto a sus redes sociales. Y también mi código de descuento por si se animan a adquirirla. Espero les haya gustado este video. Y antes de despedirme, tengo que agradecer muchísimo por haberme hecho llegar esta cajita. Sinceramente me gustó muchísimo todos los productos. Pero lo que fueron los productos de alta gama, sí debo aceptar que me quedé muy sorprendida. Espero les haya gustado este video. No olviden dejarme su comentario. Y por supuesto, seguirme en todas mis demás redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.